Sí, hemos tenido pláticas desde el día lunes que regresó el ingeniero Salvador Narrala de vacaciones respecto a la decisión que iba a tomar él sobre su renuncia y el acuerdo que tenemos con él es que desde la Costa Norte nosotros vamos a apoyar el movimiento del ingeniero Salvador Narrala. Hoy por la mañana también hablé con el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, quien se suma también al proyecto dentro de las filas del Partido Liberal, con la condición de que si el ingeniero Salvador Narrala quedase inhabilitado por X o Y razón, entonces él apoyaría nuestra candidatura a la presidencia siempre por el Partido Liberal, lo cual diría que la Costa Norte ya tendría un candidato a la presidencia muy serio. Dar todo nuestro respaldo, nuestro liderazgo político, el ingeniero Salvador Narrala, si es inscrito y no es inhabilitado, en caso de suceder, caso contrario, que él no pueda participar, el compromiso que tenemos es que haríamos co-gobierno, el ingeniero Salvador Narrala y Roberto Contreras, para establecer un gobierno que venga a darle una cara empresarial a Honduras y sacar adelante el país. Salvador Narrala es un hombre muy serio, somos amigos de hace muchos años y yo soy un hombre serio, ya tengo experiencia en hacer co-gobierno, de hecho la Municipalidad de San Pedro Sula tiene un co-gobierno entre Libra, la Independiente y el PSH, y Salvador confía en mi persona así como yo confío en él también, lo cual quiere decir que esta alianza definitivamente es totalmente transparente, y el día de esta mañana confirmó el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, que se sube al barco dentro del Partido Liberal, por tal razón el ingeniero Salvador Narrala estaría corriendo las internas dentro del Partido Liberal con todo el apoyo de nosotros. Una elección interna y nosotros lo apoyamos desde la Costa Norte en una reelección en la Alcaldía de San Pedro Sula, Quintín Soriano lo acompaña en Tegucigalpa, Bader Dip, Ron McNabb, Walter Perdomo, y todos los alcaldes del Partido Liberal apoyarían esta candidatura.